Y ahora hay otra controversia y arde luego de que uno de los inversionistas de la película Sound of Freedom, el sonido de la libertad, fuera acusado de secuestro infantil. Escuchen los detalles. Según la policía en St. Louis, Fabián Marta, este hombre que ven aquí, fue arrestado el pasado mes de julio y pagó 15 mil dólares de fianza para salir en libertad. La noticia ha ocasionado muchas críticas porque la película habla sobre la trata de menores. Por su parte, Eduardo Verástegui, actor y productor de la cinta, habló para defender la honestidad del film y aclarar la situación. Vamos a escuchar. Uno de los seis mil que seguramente invirtió menos de 100 dólares resulta que está acusado de un secuestro. Y que creen que hace la prensa y algunos pinochos que andan por ahí en las redes sociales. El inversionista de Sound of Freedom, que está pasando aquí, le hablo a los Danger Studios, oye, hay una noticia que dicen que el productor que financió la película, que no sé qué, que está acusado de secuestro. ¿Y este quién es? Bueno, pues, ¿quién sabe quién es? Se mete a investigar. Hablamos con la gente que fue encarga del crowdfunding y pues ahí va nombre por nombre, por medio de un programa, meten el nombre y ¡pum! Aparece. Pues claro, era uno de estos seis mil inversionistas. Bueno, me parece súper triste que haya sucedido una situación así, justamente con esta película que tiene un mensaje tan motivador y tan importante que se manche con un titular así. Porque muchas personas se van a quedar justamente con ese titular, ¿no? Y yo cuando lo leí dije, Dios mío, hasta que me dio una cosa en la boca del estómago, dije, no puede ser que una persona sea tan enferma de ayudar a una película que justamente trata el tráfico humano y esté metido en una situación de tráfico humano, justamente de menores de edad también. Entonces, yo sí creo que qué bueno que Eduardo salió a esclarecerlo. Y lo más importante es que yo quiero hacer énfasis en que esta persona está acusada de que ayudó al secuestro de esos menores, supuestamente, ¿no? Y está en investigación. Así es. Están diciendo todavía, obvio, él está diciendo que él no tiene nada que ver con eso y se tiene que esclarecer aún o aún es inocente hasta que comprueben. Pero de todas formas, aunque fuese así, esto demuestra precisamente que el problema del tráfico humano está en casi todos nuestros entornos, está en nuestros alrededores. Casi estas 7 mil personas, 6 mil personas que donaron estas pequeñas cantidades para que se pudiera sacar la película, pues la película está producida, dirigida y actuada por latinos y ha sido un exitazo. Yo creo que eso es precisamente lo que tenemos que, ese debería de ser el enfoque de nosotros. Que esta película ha roto todo tipo de récords también por el tema y que además se han podido, pues, rescatar a muchos más niños, jóvenes y adultos que hoy en día están en medio de situaciones de esclavitud. Ahora, lo que yo estoy diciendo, explícame un poco, ¿por qué hay tantos detractores, como dijo Eduardo Berastigui? ¿Por qué hay tantos pinochos y gentes que están en contra de que esta película tenga ese éxito? Yo te diría, Vero, que lo que yo he visto en las redes sociales es que esto está siendo, tiene un trasfondo donde hay muchas personas que tú tal vez ni sabes están involucradas, como en Hollywood, como en altos, o sea, del gobierno, incluso de este país. ¿Y qué sucede? Que no quieren que más gente se acabe. Es que la verdad que se está mostrando en la película. Es que supuestamente, Vero, hay muchas personas poderosas que están metidas en este tipo de casos. Y yo lo que me pregunto es, qué casualidad, ¿no? Qué conveniente para los detractores el caso particular de este señor que, como explicaba justamente Eduardo Berastigui en este video, es que hay muchas personas que quisieron aportar. Más de 6.000 personas. Más de 6.000 personas. Ahora quisieron poner un granito de arena. Yo, una de ellas, que compramos boletos incluso para poder regalar para las personas que no tuvieran la oportunidad de ver la película. No quisieran comprar el boleto porque no tenían tiempo supuestamente. Yo compré unos boletos, los regalé. O muchas personas también donaron 100, 200, 300, 400 dólares para poder... Sí, pero qué pena. Qué pena que salga un hombre de este tipo. Es una verdadera pena, pero es muy conveniente para los detractores porque entonces arman todo este escándalo y lo hacen enorme para que parezca... Pero por eso, si aún no han ido a ver la película, deben de ir a ver la película. Porque es muy importante para que sepan exactamente de qué se trata y lo que está sucediendo.